HISTORIA DE TRIP 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 No por mensaje, por... ... Ah, por el Skype del computador por el de la Guru Pásamelo, enviamelo para ver que le puede pasar Y tú sabías que iba a hacer eso Joy Warden Lever Eh, su IP ¿De qué? De su... ... su internet Dile, pásasela O sea... ... va a guiar su internet Dile que esa es su... ... su web de internet ¿Le vas a tirar el internet? No, a tu amiguito sí Oye, mira Métete... Métete aca, mira Métete a dentro del portal Pero cuando yo te digo que vaya al portal Te metí al portal ¿Y por qué no lo querís? Trolleamos a un niño? Invita a alguien y lo trolleamos ¿Cuánto años tenís? ¿Cuánto años tenís? Aguanté Métete a dead